Hola mis queridos amigos, bienvenidos a un video más de lengua y literatura. En esta ocasión vamos a ver la vida y obras de un hombre muy importante ecuatoriano, se llama José Joaquín de Olmedo. ¿Quieren conocer un poco más la trascendencia de este gran personaje? Empecemos. Tenemos como biografía. Él nace en 1780, pero vamos a ver un poco, algo importante que es necesario conocer, que residió en Panamá cuatro años. A los nueve años de edad, José Joaquín de Olmedo es llevado por su padre a Quito para cursar estudios en el convictorio de San Fernando. Después de cuatro años de práctica, se graduó de abogado en 1808. Se incorporó al Colegio de Lima y dictó la Cátedra de Digesto en San Marcos, es decir, la Universidad de Perú. En 1809 se incorporó de abogado de la Audiencia de Quito, regresó a nuestro país. En marzo de 1810 tuvo una hija natural, con Ramona Ledoz, acompañó al doctor José de Silva y viajó a España. Esto es como un principio que determina la vida de José Joaquín de Olmedo. Ahora, es necesario conocer cosas más importantes que hizo, como es necesario conocer un poco la vida en sí. Él nace el 20 de marzo de 1780, el 19 de febrero de 1847 es un deceso. Fue poeta. Aquí la pregunta, ¿por qué los abogados siempre terminan siendo poetas? ¿Y por qué no los literatos promueven? ¿Desarrollan la capacidad de literatos? Es una de las cosas que en el ser humano aprendemos algo y terminamos haciendo otro. Fue uno de los personajes con mayor trascendencia y participación de la historia ecuatoriana, aunque muchos lo han negado. Su figura se hizo notable en la era de la independencia. Justo en este tiempo él apareció y determinó e hizo grandes proezas para desarrollar la independencia. En la integración bolivariana y en los inicios republicanos del Ecuador, no creen que es un proceso que el Ecuador ha pasado de unos personajes acompañados por el pueblo, otros rechazados. Tuvo bastantes obras literarias, entre ellas está publicó poemas, historias y odas. Pero de entre lo más importante y destacado se pueden encontrar la batalla de Junín, canto a Bolívar, alfabeto para un niño, al general Flores, vencedor en Miñarrica, al general Lamar y Epitalán. Este fue, este es el más grande de los tiempos en aquel entonces. Aquí hay algunas cosas que resaltan su capacidad, que resaltan su vivencia, que resalta yo diría el proceso de encontrarse en sí. Bueno, decimos que se le conoce como el gran cantor de Junín, porque allí dio, como decir, el primer grito. Fue uno de los cimientos del proceso libertinario de Ecuador y, obvio, de Latinoamérica, poeta en palabra combativa, comprometido con su pueblo y con su historia. Fue perseguido cuando Fernando VII, rey de España, porque él ya no buscó el mismo camino, claudicó con ellos y buscó un porvenir. Olmedo lideró el triunvirato de la revolución marxista, recuerden, a inicios de siglo. Fue vicepresidente y posteriormente presidente del Ecuador. Además fue alcalde de Oyaquil, personaje de mucho andar. Entonces tenemos, además de su gran capacidad, de su gran valía, otros procesos que nos ayudan a pensar, que nos ayudan a determinar lo que fue. Y las obras no son solo esas las que nombramos. Aquí tenemos ensayos sobre el hombre, la elegía de la muerte de Doña Antonieta de Borbón. Todas estas obras desinteresantes, solamente por el título debemos deducir cuán grande era, por ejemplo, el árbol, mi retrato, quería autobiografiarse. Alfabeto de consejos significa, como ser humano, cuánta vivencia tiene para poder exponer al pueblo. La canción indiana, canción del 9 de octubre, es el himno Guayaquil, que generalmente todos los pueblos debemos procesar este gran hombre. Epitalamio, ya hemos dicho, el discurso de las mitas. ¿Y qué eran las mitas? Los obrajes, acuérdense, cuando los españoles nos tenían esclavizados, trabajando sin bajo ningún sueldo. Y un discurso preciso allí, pues es donde queman las papas. Y sobre lo más importante, la victoria de Junín, o Canto a Bolívar, para la independencia no solo del Ecuador, sino para dar un gran paso en Latinoamérica. Tenemos otra cosa, José Joaquín de Olmedo, fue un gran poeta. Pero, una vez más, ¿por qué ser poeta y no literato de inicio? Con mayor trascendencia, su figura se hizo notable en la era de la independencia. En la integración bolivariana, ¿cuántos creemos que hoy en día también haya integración? En los inicios republicanos del Ecuador. Poeta, abogado y político, es una de las cosas que él mantuvo, ¿no es cierto?, durante su estancia. Uno de los grandes pensamientos, grandes cosas que él decía, los hombres hábiles ambicionan convencer, los hombres mediocres o sin talento, no aspiran sino mandar. Para, eres uno de ellos, solo mandar, para mandar hay que aprender a obedecer. Eso decía José Joaquín de Olmedo. Y finalizamos indicando de que como presidente tuvo gran acogida. Y miren el Palacio de Gobierno del Ecuador en ese entonces, ¿no? Han pasado como casi 200 años y aún sigue el pueblo clamando por ese gran nombre. Debemos tener mucho recordatorio. Entonces, espero que les haya servido. Espero haber aportado con una de las vivencias de José Joaquín de Olmedo. Será hasta una próxima ocasión. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video